Hola a todos, el día de hoy les voy a explicar la manera más fácil y rápida de conseguir un número de teléfono aquí en Suecia. Así que, comenzamos. Antes de comenzar con la explicación, quiero hacer un pequeño paréntesis. Para aquellos que vienen como estudiantes, ya sea de intercambio o hacer su bachelor o su maestría, ahora, investiguen primero con su universidad si les van a regalar una tarjeta SIM, porque en mi caso, cuando yo llegué, así sucedió. Y al día de hoy conservo la misma SIM card con el mismo número, y eso me ha funcionado muy bien hasta ahora. Entonces, si la universidad ya los va a apoyar con eso, pues usen el beneficio, la verdad sí vale la pena. Y creo que en un principio a veces les pueden regalar incluso 50 coronas de crédito o algo así. Como para empezar. Para aquellos que vienen de la Unión Europea, revisen con su compañía telefónica cuánto tiempo pueden utilizar su plan aquí en Suecia. Porque sé, o he escuchado de algunas personas, que sí pueden utilizar su plan, pero solamente por tiempo limitado. Entonces, después van a tener que contratar ya sea un plan en su país de origen, probablemente un poco más caro, o contratar una línea sueca. Ahora, para aquellos que no caen dentro de estas categorías que acabo de mencionar, ya ustedes tienen que determinar por cuánto tiempo van a estar aquí, y si vale o no la pena tener un número sueco. Mi sugerencia es que si van a estar aquí, no solo como turistas algunos días, sino que ya planean quedarse que sea algunos meses, entonces sí vale la pena tener un número sueco. Pero primero tienen que revisar que su teléfono esté desbloqueado para poder insertar el SIM sueco. Porque, y eso me consta, hay algunas compañías de teléfono, dependiendo del país de donde vengan, que te bloquean el celular para no poder utilizar un SIM de ninguna otra compañía. Entonces, primero asegúrense de que su teléfono viene desbloqueado. Ahora, la manera más fácil de conseguir un número de teléfono sueco es acudir a una tienda que se llama Pressburon. Y estas están en los aeropuertos de Gotemburgo, de Estocolmo, de Malmo, no estoy segura, pero si no, también están en la estación central de Malmo, Gotemburgo, Estocolmo. Si vienen de Copenhague, entonces van a tomar probablemente el tren hacia la estación de Malmo, y ahí van a encontrar un Pressburon. Entonces, ahí llegan con su pasaporte y piden que les vendan una tarjeta de prepago. Y les digo de prepago, aunque sea para comenzar, después pueden cambiar a un plan, dependiendo del tiempo que van a estar aquí, del presupuesto que tengan y del uso de datos que requieran. Entonces, hay varias compañías que están disponibles a través de Pressburon. Yo les voy a recomendar la que estoy utilizando porque ha sido muy fácil. Con este SIM card a veces puedo hacer un upgrade momentáneo cuando viajo fuera de Suecia para poder tener datos disponibles. O sea, me ha funcionado muy bien en Alemania, en Londres y en Islandia. De hecho, anduve recorriendo todo el país en coche con el GPS y utilizando mis datos. Todo funcionó muy bien. Ningún problema. La compañía de la que hablo se llama Convic y ahí mismo en Pressburon ustedes pueden pedir cuánto quieren que le ponga de saldo o normalmente pueden comprar como un plan de prepago que les incluye ya llamadas y mensajes de texto dentro de Suecia y la diferencia en el precio va cambiando dependiendo de los gigabytes que ustedes quieran añadir. O sea, empieza como alrededor de las 100 coronas más o menos y ya va subiendo. Pueden comprar hasta 100 gigabytes, por ejemplo. Entonces, esta, les menciono, es una alternativa muy buena. Hasta la fecha no he tenido ningún problema. Y les menciono que tienen que ir con su pasaporte porque a partir de agosto del año pasado entró en vigor una ley que dice que todos los SIM cards con números suecos deben estar registrados, conectados al propietario de la línea. Entonces, por eso les digo, ahí mismo, en el Pressburon lo pueden hacer. Y entonces ustedes ya se quitan de tener que hacerlo después. Entonces, facilísimo, les menciono. Paso número uno, llegar a un Pressburon con su pasaporte. Número dos, pedir una tarjeta de prepago. Les recomiendo Convic. Les voy a poner el link a otras opciones que están disponibles. Y paso número tres, registrar su número de teléfono con el pasaporte ahí mismo. Facilísimo. No entro en más detalles entre todos los planes de internet porque no me había dado cuenta de todas las alternativas que hay. Creo que la última vez que me había puesto a revisar planes así detalladamente fue hace como unos cuatro años. Y me di cuenta que la verdad no valía la pena para mí cambiar de plan porque nunca me termino mis datos. Y ahora, o sea, veo alrededor de 10, 15 compañías de las que nunca había escuchado hablar en la vida. Entonces, sí, como que hay mucha oferta. Y ya después, si ustedes quieren cambiar a un plan más grande o si quieren juntar su cuenta de teléfono con el internet del departamento, lo pueden hacer. Hay empresas como Telia o Telenor que les ofrecen estas alternativas. Incluso les incluyen ya lo que es el Netflix, HBO, Disney Plus, etcétera, etcétera. Esto puede ser una opción temporal para muchos de ustedes. Para mí se convirtió en permanente y la verdad es que no tengo ninguna intención de cambiar a menos que, no sé, la empresa desaparezca o qué sé yo. Y bueno, eso es todo por hoy. Si les gustó este video, les agradecería mucho si me dan un like. Igualmente, si se suscriben a mi canal para más contenido. Hasta la próxima. ¡Gracias!